Muy buenos días. A pesar de esa rebaja de Standard & Poor's a la deuda soberana Elena, ya saben, la dejaba en situación de impago selectivo, hoy los principales selectivos europeos han abierto con subidas de en torno al 0,20%. Eso sí, con la vista puesta en la reunión del Banco Central Europeo, una reunión que va a tener lugar hoy en la que no se esperan modificaciones a los tipos de interés. Sin embargo, sí que se espera que la institución de Mario Draghi reduzca sus expectativas de crecimiento para la zona del euro en este próximo año, 2013, incluso puede hacer alguna declaración en torno a lo que se espera para 2014. Pendientes, por tanto, del Banco Central Europeo, las bolsas en Europa abren con leves subidas, entre otras cosas arrastradas por ese optimismo con el que cerraba Wall Street ayer y también lo hacían esta madrugada los mercados asiáticos. Nos fijamos ya en lo que está ocurriendo en nuestro IBEX 35, que como les decimos arranca este día festivo con esa resaca optimista y de hecho le encontramos en estos momentos con una subida del 0,20%. Liderando ganancias encontramos a ACCIONA, que avanza un 2,21% en los 53,43€ y a un precio de 1,69€ los títulos de Gamesa, que también están subiendo un 0,77%. En la parte baja de la tabla, lastrando a nuestro selectivo los títulos del Banco Popular a un precio de 0,60€ justo en el día en el que empiezan precisamente a cotizar después de la ampliación de capital de la entidad. Avanza en estos momentos, perdón, retrocede un 4,12% y también siguiendo al farolillo rojo vemos a Bankia, que cae un 1,10% en los 0,72€. ¡Gracias! ¡Gracias!